¡Cuidado, cuidado, cuidado! La quería ahora, Cristina Geiner. ¿Qué pasó con ella? ¿Qué es una potra que corco, vea? Oye, un video y enseguida, vea, ta, 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 ta. Nos sentamos con ella a ver qué tan ofendida está la pobre. Creo que poco. ¿No será que ella es la provocadora? ¿O es la provocativa? Ahora, Cristina, adelante, mi amor. Se necesita tener una gran pasión, una gran resiliencia y una gran persistencia y en saber realmente quién eres para poder enfrentarte a toda esa comunidad. Oye, a toda esa borregada, porque son borrelitos, la verdad. Yo soy de esta idea. Claro que sí. Claro que debe existir la libre expresión, pero siempre a través del respeto, siempre a través de la educación, siempre a través de la empatía, no a través de la grosería, impertinencia, como lo hace mucha gente. Eso, eso no lo acepto y nadie debería aceptarlo. Cuando yo veo mis redes, a mí me gustan. ¿Sabes por qué me gustan? Porque yo siempre apoyo bailar. Nunca me vas a ver en las redes ni quejándome, ni llorando, ni mostrando la peor parte de mí. Yo manejo mis redes sociales y yo sí, sí pongo límites. O sea, sí pongo límites. Claro, yo personas que veo, por ejemplo, no te lo voy a decir, no me da pena decirlo. Personas que veo que son insistentes, que son groseras, que lo único que creen que uno es como cloaca, que uno tiene que soportarse todo lo que ellos son. Porque acuérdate que las personas no ven el mundo como es, sino como son. Entonces, lo que otras personas digan de ti no te define, ¿eh? Ok. No te define. Y eso lo tienes que tener claro en tu vida. Qué rico. Sí. Porque ahora, como decía mi adorada Changuera, las mujeres no lloran, las mujeres facturamos. Esa mujer que tanto hablan y tanto dicen, déjenme decirles, soy una mujer auténtica, muy feliz, realizada. Y te voy a decir qué es lo más increíble para que le tarda más a toda esa gente que... Ellos generalmente son pussers. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Sabes quién soy yo? Ahora Cristina Leine. ¿Te guste o no? ¡Ay, ay, vamos! Y esta fue la mejor respuesta, mi amor, es que yo soy ahora Cristina Leine. Entonces, ella sí puede ver el poder en ella, pero el resto de la gente que la critica o las personas que la critican no pueden ver el poder en ellos mismos. El otro día yo puse una frase en Instagram, una frase, ni siquiera una foto, y me escribió una vieja. O sea, no te creas tan diosa que no lo eres, y yo le dije, yo sí soy diosa, y tú también lo eres, que tú no lo puedas ver y yo sí, pues ese es problema tuyo, mi amor. La crítica se necesita, Mari Méndez y ustedes que son tan adictos a las redes y tan activos en ellas. La crítica, el ser humano ha necesitado toda la vida la crítica para poder crecer. Para poder ser, sí. Pero, ojo, es la forma en que se critica lo que se censura aquí. Son críticas sin peso específico, no tienen ninguna intención distinta a la ofensa. A la ofensa. Y lo de lo que habla es de su envidia, de su amargura. Pero además, muchachos, hay una cosa clarísima, y es que en el momento en que una persona, llámese ahora Cristina Geiner, Pepita Pérez o Joselito, empiezan a bailar de esa manera, a bailar sensual, a estar con poca ropa, lo único que está haciendo, además de divertirse y pasar bueno, y ejercer un derecho, que es expresarse, también le está dando a su público la autorización para criticar. Eso es carne para los caimanes. Exacto, pero aquí también lo que se ve es una cosa, y es lo que siempre hemos dicho con respecto a la edad en el hombre y la edad en la mujer. Aquí la critican dentro de otras cosas porque consideran que ya está demasiado grande o adulta para hacer eso. Pero a un hombre nunca le ha criticado la edad. Ah, pero si a ella nunca va aquí. Exacto. Bueno, pero ven. En todo caso era Cristina, mi amor. Mira, ahora Cristina, si tienes, haz de tu capa un sallo, es que definitivamente el ser humano es libre y tiene que ser auténtico. Ella lo tiene claro. Y hay una ventaja de ella con respecto a muchas personas, es que ella es ella, ella es auténtica, como lo dice. Y ella ahora Cristina. Le tiene que no importar porque de eso vive, con eso factura. Ah, eso sí que le da envidia a las otras. Esa sí que le da envidia a las otras. Bueno, muchas se le dedican a barrer y atender las camas. Claro. Ella está atendiendo y bailándola. Bueno, lo importante es que es muy genuina. ¡Gracias!